Último fascículo, se entera asesina a familias por borrar pintas, que es el tema número 12. Empecemos al toque. La racha de alevosos asesinatos contra quienes de una u otra manera hacían desaparecer las pintas, senderistas no se detuvo. Asesinatos alevosos. La medianoche, el 18 de mayo de 1989, un número no determinado es suvercido, santón la tapia enamorada de barista Quispe Mamani, situada en el sector Ciudad de las Américas, aledaña a la carretera que conduce al Cusco. Enamorada de su casa, pues. O sea. Ingresaron a su habitación y la mataron a tiros al igual que a sus hijas Maximiliana y Marcelina con Roy Quispe. Vale. Acaben con todos. Acaben con todos. Decían los terroristas de mierda, malditos. Los terroristas asesinos sanguinarios. Cometí el execrable crimen. Los senderistas efectuaron un minucioso registro en inmueble y destruyeron mesas, roperos, televisores y otros enseres. Se llevaron dinero y joyas en la familia. Terrucos ladrones. En principio, algunos medios de comunicación locales plantearon la hipótesis de que el aniquilamiento de los Conroy Quispe se había debido a que los hijos mayores de barista habían postulado a la Policía Nacional. Sin embargo, la captura en sedicioso determinó que habían sido sentenciadas por el buro político de Guzmán. Porque hacía un tiempo habían borrado con pintura blanca en la fachada de su casa la hoja y el martillo. Acribían a decano de Derecho de la Universidad de Huamanga. En el alba del 27 de noviembre de ese mismo año, cuando seis encapuchados fracturaron la casa donde vivía una luna valloncito en Girongra, Huamanga. A su madre. El entonces decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga fue acribillado junto a toda su familia. A la mierda. El maestro universitario alertado por los ladrillos de sus perros salió con dirección. El maestro universitario alertado por los ladrillos de sus perros salió con dirección a la sala de su casa donde recibió cuatro tiros en la cabeza y tórax a su madre. Ya.